Muchas gracias. Muchas gracias. A la colaboración de la clase grande. Un abrazo a la exposición de tus alumnos, que es muy emocionada. Muchas gracias. Estoy muy emocionada. Me encanta mi niñera. Siempre es un placer compartir nuestro trabajo. Esto es en alguno de los que hicimos este año. Estoy muy contento. Y también es el momento que tenemos de juzgarnos, porque todos estamos en clases en lugares distintos. Nos vemos en las exposiciones. Así que, bueno, es un lindo reencuentro. Gracias por venir a todos. ¡Los quiero! Muchas gracias. Muchas gracias a Catalina por convocarnos. Está acá en Mabel Plavijo, que tiene espacio de un fuerte aplauso para Mabel. que es una colaboradora enorme con todos, con gata, conmigo, con todos. Que pronto, el 16 de septiembre, va a haber una carmes en espacio de, les digo desde ya, para que vayan agendados. ¿Qué día es, Mabel, el 16? El 16 de septiembre. El 16 de septiembre, en el Rotary de Solimar, vamos a realizar una carmes. La carmes, que tiene el objetivo justamente de financiar la muestra de fin de año, y el espacio, que va a ser en la experimental de Malvin. Estamos muy contentos de, bueno, de colaborar. El taller va a ser una pequeña muestra también en esa ocasión. Y va a haber, y va a haber, bueno, va a haber toques de todo tipo, y va a haber allá también. Va a haber un espacio abierto para que la gente que quiera vaya y toque, y va a ser de tarde el sábado. El sábado, ¿no? El sábado 16. Eso para que la gente, el sábado 16 de septiembre, en el Rotary de Solimar. Así que también, están todos invitados a participar, este, para colaborar con, este, la escuelita, un espacio de, ¿no es cierto? Bueno, y mientras, mi compañera, mi compañero, toma aire, porque no es fácil, bailar, y después volver a cantar. Este, por eso me puse yo a hablar, ¿eh? Me descubrieron, una pequeña trampa. Pero bueno, quería también, este, saludar, agradecer, y decirle que ahora, vamos a cantar melódicos, porque el señor Néstor Adrián, también es cantante de temas melódicos. Vamos a estar el día 24, en la fiesta de la nostalgia, en el Café La Humedad, precios muy convenientes, muy baratos, se come bien, y se ve un lindo show, que va a ser todo de melódicos. Melódicos, va a haber un DJ, va a haber salsa, Café La Humedad, queda en Pato Vi, y Floro Costa, atrás del Palacio Legislativo. ¿Eh? A partir de las 21 horas, ahí vamos a arrancar, con temas melódicos, ahora vamos a hacer una breve reseña, de lo que nos espera el 24. Precios muy baratos, están 890, algo así, no sé bien, pero la cena, yo con todo, así que para comparar con otros lugares, que son mucho más caros, es una buena opción, para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Bueno, y no hablo más. Bueno, nosotros somos dos tangos, Néstor Adrián, mi compañero, les pido un fuerte aplauso, cantante bailarina, yo bailarina, estamos dando clases de tango, somos profesores, bailarines, y también hacemos milongas y shows. Así que bueno, los voy a dejar con la parte melódica, la segunda parte, les pido un fuerte aplauso para él, y arrancamos con la parte melódica. Bueno, espero que todos ustedes sean tan románticos como yo, y se acuerden, se acuerden de estos temas, a ver. ¿Nunca más oíste tú hablar de mí? Nunca más oíste tú hablar de mí, en cambio yo seguí pensando en ti, de toda esta nostalgia que quedó, tanto tiempo ya pasó, y nunca te olvidé. Cuántas veces yo pensé volver, y decirte que mi amor nada cambió, pero mi silencio fue mayor, y en la distancia muero, día a día sin saberlo. El resto de este nuestro amor quedó, muy viejos y olvidado por ti, viviendo en el pasado, viviendo en el pasado, aún estoy, y aunque todo ya pasó, sé que no te olvidé. Cuántas veces yo pensé volver, y decirte que mi amor nada cambió, pero mi silencio fue mayor, y en la distancia muero, y en la distancia muero, día a día sin saberlo. y en la República Federativa de Brasil, el crack este que no es de fútbol, sino que es de música romántica, sino Roberto Carlos, todavía hay gente, con esta maravilla que se llama a distancia. Pensé en dejar de amarte alguna vez, es algo tan difícil para mí. Si alguna vez mi amor piensas en mí, te presente al recordar, que yo nunca te olvidé. ¿Sí? Cuántas veces yo pensé volver, y decirte que mi amor nada cambió, pero mi silencio fue mayor, y en la distancia muero, día a día sin saberlo. Cuántas veces yo pensé volver, y decirte que mi amor nada cambió, pero mi silencio fue mayor, y en la distancia muero, día a día sin saberlo.